Modo, conduzco hacia delante, conduzco hacia atrás, CR, pero, claro, no tenemos margen, no tenemos nada, pero sí que tenemos modos de conducción. Si los toco aquí, tengo el que me pone allá, que es el de invierno, que sería más bien para todo tipo de superficies distintas, y el coche se va a comprar. Entonces, vamos a la siguiente, que sería la eco, evidentemente la que gasta menos, un gas más menos, tenemos automáticos desde hace 40 años. El confort, más suavecito de suspensión, porque tenemos suspensión neumática y es más suavecito, y el dinámico, que evidentemente nos endurece la dirección, agiliza el freno, perdón, el acelerador, el freno es más agresivo, y la suspensión es más rígida, y baja un centímetro a 105 kilómetros por hora. Ya. ¿Vale? Entonces nos hace más, ahí me importa, ya. Lo dejamos en confort de momento, y vamos probando cosas varias. Ahí todo el arco va viendo si está gastando o está generando. Está recargando, ¿no? ¿Vale? El power. Como lo veo, aquí, 311 de autonomía, ¿no? Estamos recargando. Y esto es la velocidad, claro. Estamos recargando por estar. Ah, sí, sí, sí. Y si va hacia... Podría ser con colores un poco más llamativos, ¿no? Pero bueno, de hecho se puede... Ah, bueno, bien, ya veo que estoy... Sí, sí, sí. No, es lo habitual. El color azul se va intensificando cuanto más gastamos, y el color verde, aquí, aquí, se va intensificando cuanto más regeneramos. ¿Vale? Aquí hay por donde viene el rojo. Ah, sí, sí, sí. Y ahora por aquí, para ahí. Ajá. Cuando he sido donde verlo, por ejemplo, me está viendo ahí, porque hoy me dice cuánto tengo, y aquí me dice... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Esto se me gusta. Pero lo más importante es que me dice aquí los kilómetros que me quedan, porque esto se adapta a la conducción que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Que evidentemente si conducimos más agresivo... Consume. He visto que consume unas medias, está viendo, de 30 kWh por cada 100 kWh, un poco mucho, ¿no? Esto pesa... Sí, pesa 2.300 kWh, 30 kWh... Ve muy oscuro hacia atrás el retrovisor central este, ¿no? Porque se oscurece con la luz. Se oscurece con la luz. Ya, ya, ya. Para no molestar, ¿no? Exacto. Para que no moleste cuando viene un coche por atrás. Bueno, esta es una de las pantallas que quería enseñarles, pero el tema que quería ver ahora era el tema de la regeneración de frenada. En todos los ajustes, vamos, sentimos todos los ajustes, vamos a funciones, y dentro de funciones vamos a grabar todo. Y aquí podemos hacer que haga más ruido, por ejemplo. Ah, sí, 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 vamos a ponerlo el ruido, sí, es un sintetizador de... Sí, de hecho está en Dynamic, ya, está en el... A ver... Si yo le cambio a Dynamic, y ahora le doy un poco de gas... Está sonando aquí, me gusta, me gusta, sí, es una propuesta de Yawa, está interesante, ¿no? Sí, normalmente la gente lo que quiere es que esté en calma, porque lo que quieren es que un eléctrico... Sí, claro, ahora ya veo cómo regenero a tope... Sí, sí, estábamos en la baja, digamos, en la que menos regenera, y ahora le pongo la que más regenera. Sí, ahora le pongo a la baja, ahora lo vamos a tener. Vamos a ver los settings, todos los ajustes... Bueno, está bien, esa pantalla es de unos cuantas pulgadas, ¿no? De 11 o 12 pulgadas. Y estas de 5, aquella sí que es de 12. Este equipamiento está también en el HS, o cuál es el intermedio, porque es igual lo que... Según qué cosas es mejor preguntarla al... Volverlo con detalle. Sí, lo que pasa es que si aquí tenemos un menú para ayudarnos a conducir al coche, yo tengo, me parecería que todos tienen que tener... Ya, ya, ya. Si no, no, yo no puedo ajustar mis... Sí, sí, supongo que sin navegador, no hay más que lo que sea. Pongo en alto, para ver la distancia. A ver. Levanto el levante, con sus sueños que frena... Me gusta, ¿eh? De un solo pedal. Sí. Hay que ir de 3 a 2 pedales y luego a 1, y luego a 0. Exacto, lo que a la gente le cuesta es que es muy agresivo. No, pero si es verdad que hay que acostumarse por el carro, se para. Es genial, ¿eh? Sí, pero si yo lo controlo con el gas... Sí, sí. Con el pie derecho, sin más, ¿eh? Es genial. No, pero eso el lift también lo hace maravilloso. Ajá. Lo hace maravilloso. Lo que me contaban con el lift, creo que lo hace con un... Con una palanquita, ¿no? No, no, no. El propio con un pedal. Se llama IPEDA, ¿no? Exacto. Bueno, cualquiera, el BMW i3 también lo hace... Esto ahora muy, muy manifiestamente, me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que, ya digo, si lo hacemos siempre soltando el gas a tope, va a ser incómodo. Sí, 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 sí. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a utilizar el gas de otra manera. No, estos coches hay que conducirlos también más suavemente. Cualquier coche hay que hacerlas, ¿eh? Sí. Me gusta, me gusta. Es cómodo. Tenemos dos motores, uno en el delantero y en el trasero. Este hace que sea independiente por el tanto tracción en el par de ruedas. Está vectorizado el par motor que se manda a cada rueda. Ajá. No, es una solución moderna. Sí. Pero nosotros un poco el chasco ha sido que no se entregan hasta finales de año. Y eso es lo que se dice ahora. Los que se piden ahora, sí, a finales de año. Claro, hay una demanda muy alta, la verdad. Muy alta, sí, sí. Vamos a la izquierda, donde podamos aquí, que hay una flechita. ¿Dónde está el coche este? A la izquierda. ¿Hacia la izquierda? Sí. Allí. Aquí. A la derecha. Sí, a la derecha. Ay, perdón, a la izquierda. Sí, 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 sí. Es allá, es allá. Ah, es... Bueno, voy a dejar pasar estos. Y ahora, ¿por dónde nos metemos? Por aquí. Sí. Porque aquí tenemos una buena bajada y es para... Muy bien, muy bien. ...como utilizar el freno. Ahí el acelerador. Ahora estoy viendo aquí...